muy buena gente y bienvenidos a mi canal bienvenidos a residenzo gaming bienvenidos a un nuevo vídeo qué pasa cómo está y cómo vais espero que estéis muy bien yo me encuentro estupendamente bien y ahora vamos a tratar un tema que ya os digo que va a ser un poco delicado que tiene que ver con call of duty porque bueno ya sabéis que estamos en junio y que es el mes del arco iris el mes de la banderita y el mes de los pronombres y del abecedario así que bueno gente ha ocurrido algo muy desafortunado que incluso podría meter o ha metido directamente en problemas legales activision pero antes por supuesto quiero que le deis un buen like que os suscribáis a este canal para más contenido así y por supuesto que opinéis sobre lo que ha ocurrido con call of duty que la verdad es que os vais a llevar la mano a la cabeza porque es que ha sido algo muy muy desafortunado pero bueno gente antes de comenzar el vídeo quería hacer un disclaimer diciendo que por supuesto yo aunque sea una persona que está contra todo lo que es el activismo de todo tipo quiero decir que realmente esto no representa a las personas que componen esa comunidad como ya os digo en todos lados hay de todo hay gente buena y hay gente mala y por desgracia en muchas de las cosas que vamos a ver ahora han sido hechas por personas de esa comunidad que han sido malas así que bueno gente lo dicho ese es el disclaimer que quería hacer sobre este vídeo antes de meternos en el asunto y luego también agradecer a toda esa gente que compráis en instant gaming donde ya sabéis que os podéis ahorrar un buen dinerito y de paso apoyar a este pequeño y hermoso canal dentro con la intro y con el anuncio de instan gaming si en videojuegos quiere ahorrar en instan gaming deberás comprar nenes tenéis el enlace de instan gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestros videojuegos más baratos y apoyarme bien pues aquí estamos precisamente ya listos para tratar el tema como ya os digo activision se ha metido en un problema legal así porque sí y de una manera absolutamente estúpida todo esto tiene que ver con el mes de junio que ya sabéis que es el mes del arco iris el mes de la banderita el mes del abecedario y el mes de los pronombres así que bueno qué es lo que ha pasado exactamente pues todo esto ha pasado en call of duty modern warfare 3 así como call of duty warzone y vamos a ver a continuación un correo interno que ha llegado de activision hacia lo que son sus empleados y sus equipos de desarrollo atentos a este correo que como ya digo podéis buscarlo por ahí que está este correo en inglés yo lo he de yo lo que he hecho es traducirlo directamente para poder entenderlo y para poder compartirlo con la comunidad hispana para que reaccione a este comunicado y que exprese vuestra opinión en los comentarios de este vídeo atento el lema de este año que por cierto digo que las marcas me ha resultado muy llamativo que este año simplemente hayan felicitado el mes y punto cuando normalmente la mayoría de las marcas siempre la he visto con ese cambio de logo con poniéndose el arco iris los logos y tal este año no he visto nada de eso vale yo no sé pero supongo que será porque el mercado es lo que manda y al final a mucha gente le produce rechazo todo este activismo entre ellos a mí también y la cosa es que todo esto al final a la empresa les repercute en cierta medida y bueno ya hemos visto a empresas como bootlight yéndose vamos viniéndose abajo en venta hemos visto lo que pasó con samantha hudson y la marca leis y todo el grupo pepsico y muchísimos otros ejemplos y bueno se ve que las marcas van con miedo respecto a estos temas ya entonces no es sólo que vayan con miedo sino que ya no quieren realmente participar de esto vale bien aquí dice equipo los juegos son un medio poderoso para expresar identidad y fomentar la conexión a medida y nos permiten contar historias diversas y crear espacio inclusivo donde todos ellos se vean mismamente reflejado mientras celebramos a la comunidad del abecedario durante el mes del orgullo en los eeuu este junio con nuestro lema powering pride nos recuerda la fuerza y la unidad que proviene de que proviene abrazando nuestro verdadero yo apoyándonos uno a otro y contando nuestra historia de todos nosotros verse a sí mismo en lo que es lo que se puede hacer para marcar la diferencia en cómo apareces siendo la representación un pilar clave de nuestro diseño de juegos inclusivos estamos aún más obligados a garantizar todas las formas de las diferentes identidades y experiencias vividas y cómo se muestran auténticamente en nuestros videojuegos algunas de las formas que en las que hemos abordado esto en activision son a través del debut del primer personaje no binario de activision cat bat del crafty ramble cat bat también tiene la voz de un actor de género fluido que usa todos los pronombres como veis a mí esto no me interesa a mí lo que me interesa es que el personaje del crafting ramble pues sea un personaje que valga la pena manejar que sea aunque esté jugablemente bien que luego que tenga un carisma una presencia y tal no me importa su identidad no no tiene no refleja algo relevante en el videojuego pero bueno bien como escucharán nuestro próximo episodio de pausa para la prensa que se emitirá el 12 de junio la representación en nuestro videojuego envía el mensaje de que están invitados a las personas de todos los orígenes e identidades para jugar bueno y aquí pone que consulte nuestro recurso de diseño de juegos inclusivos de day muy bien y un taller estupendo y ahora aquí viene justamente lo que ha provocado la indignación de la gente en eeuu nuestro equipo de call of duty se enorgullece de celebrar el mes del orgullo ofreciendo siete diferentes variantes de camuflaje de armas cada una representando los colores de algunos de las banderas de bueno ya sabéis del abecedario esto está disponible como un paquete de regalo gratuito para todos los jugadores en la tienda del call of duty en nuestra oficina de todo el mundo tenemos varias oportunidades para que los empleados reconozcan y celebren el orgullo junto a tus colegas de activision y como veis esto son una serie de actividades para lo que es los propios empleados de activision como bien un interno bueno qué es lo que ha pasado chat que es lo que ha pasado gente bueno pues aquí tenemos una foto también de grooms que esto también es una cosa absolutamente grotesca y aquí vemos efectivamente una bala con la bandera trans una bala con la bandera trans como ya digo no puede ser más desafortunado lo que es la forma de celebrar el mes en call of duty y ahora os explicaré por qué bueno aquí dice grooms acabamos que ya sabéis que es marquez que estaba era empleado de blizzard y dice acabamos de empezar el pride y ya tenemos la peor virtual sign del año si los medios de comunicación realmente cubrieran lo que estaba sucediendo con los tiroteos masivos lo sabrían pero no lo saben o no les importa y claro aquí grooms ha lanzado un poco ha puesto el grito en el cielo porque en los últimos años han ocurrido cosas han ocurrido sucesos muy desafortunados y no hablo a lo largo de la historia de eeuu porque luego te puede venir cualquier demagogo a decirte que no que esto no es cosa de tal ni de cual y claro todo esto que os voy a enseñar ahora mismo ha ocurrido en los últimos años bien aquí tenemos la cuenta de lives of tick tock que una cuenta sobre todo es verdad que va a una cuenta más conservadora y dice lo siguiente atento tiroteo de colorado springs efectuado por una persona que se identificaba como no binaria el tiroteo de la escuela de naissance se identificaba como una persona trans el tiroteo de aberdeen se identificaba con una personaKE trans el tiroteo en la escuela de denver y se identificaba con una persona trans el tiroteo en la escuela de iowa se identificaba como una persona trans de género fluido el tiroteo en el lakewood church efectivamente se trata de una persona trans y claro siempre os digo lo malo de los activismos a día de hoy es que los activismos están llegando a un nivel de radicalización extremo incluyendo este activismo vale por eso los últimos tiroteos están siendo protagonizados por esta clase de personas los tiroteos más recientes bien ahora qué es lo que ocurre pues bueno como veis hemos visto por un lado armas en call of duty con la banderita así como balas en call of duty también con diferentes banderas del abecedario de lo que es el arco iris entonces todo esto como ya digo estamos viendo que los últimos tiroteos están protagonizados por personas que provienen de esto de este movimiento de este activismo y claro todo eso como ya digo ha hecho indignar muchísimo a las personas de eeuu a todo tipo de personas en eeuu y claro aquí seguimos con grooms porque como ya digo diréis oye residence igual tampoco no era la intención de call of duty lo sé lo sé igual no era la intención de activision pero muy desafortunado y de hecho esta estupidez ha llevado a lo siguiente y es que grooms aquí sigue sigue publicando tweets sobre este tema y dice para quienes preguntan activision y call of duty activision y call of duty y daniel defense están siendo demandados por los abogados de la familia uvalde ya sabéis que hubo también otro tiroteo con lo que es en esa localidad en uvalde bueno en un caso ridículo que afirma que el arma y el videojuego de la marca alentaron imprudentemente imprudentemente la violencia si ganan una demanda tan ridícula dejarán a daniel defense fuera del negocio y perjudicarán a los miembros de la segunda enmienda ya sabéis que en eeuu para quien no lo sepa esta segunda enmienda es como que más o menos así en resumen lo que permite al ciudadano estadounidense tener armas para la defensa propia porque pues bueno porque así en teoría digamos que la justicia de del país recae también no sólo sobre los tribunales sino sobre el propio pueblo y también digamos que esta justicia social no esta justicia popular ayuda a que no se sobrecargue el sistema judicial aunque luego ya haya el juicio y demás bien como ya digo a una concesión muy diferente a la europea donde ya sabéis que la justicia actúa directamente de oficio está prohibida la justicia en lo que es la justicia por lo privado no la justicia por tu propia mano está diferente en toda europa quiero que sepas que no es así de hecho en suiza sí que la justicia sí que está permitido más o menos este tipo de comportamiento a los estadounidenses vale bien vamos a ver fue irresponsable por parte de call of duty celebrar el mes del orgullo con máscara del operador ya que varios tiroteos masivos están motivados por manifiestos trans los abogados usarán esto en contra de activision activision acaba de empeorar mucho las cosas en su batalla legal y perjudicará a todos los juegos y a las empresas de la segunda enmienda o sea probablemente se refiera a la industria armamentística con este tipo de comportamiento lo que intentando celebrar el mes de esta manera ha sido como yo digo una un tema muy desafortunado y de hecho aquí como veis también grooms sigue tuiteando porque como ya os digo esto está siendo escandaloso y dice lo siguiente el peligro de demanda es real la familia de sandy hook sacaron a remington que si mal no recuerdo una empresa precisamente que fabrica armas a remington del negocio y luego lo vendieron bajo la teoría de que la publicidad de remington fomentaba imprudentemente la violencia con su marketing es la primera vez que ocurre esto o sea que hay éxito en un juicio en una demanda de este tipo entonces activision y call of duty simplemente ponen en peligro a toda la industria de los videojuegos junto con su última virtual sign se debe eliminar la munición del orgullo y la máscara del operador del orgullo inmediatamente o serán usados contra ellos como ya estamos aquí la familia uvalde está ya en buscando la manera de demandar activision es que como yo digo es impresionante la tontería no como veía una tontería son simplemente armas con una decoración arco iris y punto no si tú lo ves así pues realmente no es algo grave pero claro viendo lo que ha sucedido en los últimos tiroteos en estados unidos la verdad es que sí que entiendo que al ciudadano estadounidense le resulte indignante lo que ha hecho activision pero bueno esto es lo que ha pasado gente y no sé si habrá novedades sobre el caso supongo que habrá novedades y veremos qué es lo que está ocurriendo alrededor de call of duty así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo espero que os haya gustado y lo he dicho que le deis un buen like y que os suscribáis al canal para más contenido así y vuelvo a deciros y a recordaros que aunque yo esté contra cualquier activismo que hay hoy en día porque considero que son se han radicalizado son totalmente extremistas eso no significa que la gente que pueda ver en el activismo sea mala gente como yo digo esto no no representa realmente a esos activismos vale pero bueno lo dicho ha pasado este suceso ha ocurrido este suceso es desafortunado y nada vamos a ver qué es lo que pasa con activision nos vemos en el próximo vídeo gente hasta luego